Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, aquí estamos con un vídeo más de Skilling, estamos en Skilling en el mod de Enderland y ya sabéis, me estoy pasando fatal con este mod, pero me está encantando En fin, vamos a seguir al niño, que hay que buscar un tesoro Niño, ¿dónde vas? Vale, te sigo Vale, a ver, niño Vamos a ver, ¿dónde me llevas, colega? ¿Dónde me llevas? ¿Habéis visto el shrine todavía? Ah, tengo un di... ¿A santuario yo? Vete a Fidespargo Vamos a ver ¿Dónde me marca el santuario? El santuario... No, ahí no es ¿Cómo no es arriba? Sí, como no es aquí arriba, donde está el padre, el cura, el sacerdote, ahí arriba Pues no es donde estaba eso, a ver... Hola ¿Estoy herido, mi hijo? ¿Cómo puedo ayudarte? A lo de la senda... ¿Estoy herido? ¿Todo esto? Voy a decirle, a ver... ¿Estoy herido? Déjame ver... Mmm, sí, esa es una enfermedad que la magia de la luz no pudiera curar Malphus bendiga este cuerpo, arregla de sus aflicciones y arregla con la vida, el camino de abogado y nueva fuerza ¡Muchas gracias, colega! Me ocurre todas las enfermedades... A ver, técnicamente, esto es la capilla... Espera, he visto aquí arriba... Inquenciones de igual, leer... En la fuente de la corriente, una gran piedra con árbol... Árbol yermo... Y elevado al oeste... En la fuente de la corriente... Un gran... Una gran piedra con árbol... Yermo... Árbol yermo, si no me equivoco, es un árbol muerto... Y elevado al oeste... Ahora me estaré equivocando y un árbol yermo no es un árbol muerto... Ya, veréis... Mmm... Vale, voy a quedar con el niño... No... ¡Eh! Que no me deja pasar por ahí... La rama... Niño, ya he ido para acá... Cuéntame tu secreto... A ver si tú me... Dices dónde puede estar esta cosa porque... Yo no soy de aquí... Yo no soy de aquí... Niño... A ver un poquito, me toca ahí... Ni... Niño, no me saltes... No... Niño... 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 Concéntate, niño... Estoy hablando contigo... Mira, mira... Mira qué feliz... Ahora me haces caso... Vale... Ahora te hablo... Fui... Pero no encontré más que otro poema... En la fuente... De la corriente... Una gran piedra... Con árbol yermo... Y elevado al oeste... Hmm... Oh, mi... Esto está muy confuso... Tal vez deberíamos... Solo mirarmos... ¿Qué piensas? Estabamos bien sobre el shrine... Entonces... Tal vez... La siguiente clave... También está hidden... Algo cerca de aquí... Voy a esperar... Me cago en tus muelas... Tío... Ayúdame... Que yo no soy de este pueblo... No, tú no me ayudes... Dime... Dime... Donde puede haber... Un... Niño... Deja... Deja de saltar... Niño... Escucha... No me hace caso... ¡Atre! Eh... No... La corriente... Yo cuando entiendo la corriente... Puede ser que sea... En el agua... En el agua... Porque aquí... Mira... Aquí hay corriente... Porque hay corriente... Y aquí no hay corriente... Muy curioso... Porque aquí hay corriente... Y ahí no... A ver... Técnicamente... Con la corriente del agua... Si nos podemos... A ver el mapa... Norte... Sur... Este... Y oeste... O sea... Por aquí... Debería estar la siguiente señal... Si no me equivoco... Por esta zona... Ya será dentro del agua... Fuera del agua... Pero por esta zona... Que es el oeste... Debería estar la siguiente... Pista... Y una roca y un árbol... El árbol yermo... Puede ser que sea esto... El árbol yermo... Puede ser que sea esto... Pero no veo que yo... Ninguna cosa que me diga nada... Y además... No está en una roca... ... ... No... 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 Te arremiento eh... ¿Te arremiento? A ti... ¿A tus amigos? ¿A tus primos? Que te reviento, eh Que te reviento, lobo Venga, vete por ahí, hombre Venga Aquí vive todo, aquí, lobo sin parar Y porquería sin parar ¿Dónde he llegado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No podemos ser amigos No podemos ser amigos Que son dos, que son dos, que son dos ¡Que te calles, pringao! ¡Joel! ¡Joel, ehm! ¡Joel, se ha pirado! ¡Joel, gallina! ¿Dónde vas, gallina? ¡Joel, gallina! ¡Tú me tienes que ayudar! ¡Que alguien me ayude, por favor! Eh, Joel, ¿puedes robar conmigo? ¿Alguna noticia? ¡Hi! ¡Many, y hardly any good ones! The streets are swarming with highwaymen and brigands these days. More than I've seen in all the years I've served now. ¿Qué está pasando con este mundo, me pregunto? Parece que todo el mundo está seguro de mirar a los huesos. ¡Es un maldito! ¡Gracias! Con esta gente. Los guiamos, me los llevo... ¡Eh, mira! Me lo llevo. Estoy reventado, eh, estoy reventado. ¡Mira a la posada! ¡Eh! ¡Eh! ¡El tío! ¡El soldadito este! ¡A la posada! ¡Eh! ¡Jejeje! A ver, déjame... ¿Esto no es en la posada? ¡Ah, no! No es... ¡Es el cuartel! Vale, eso lo puedo robar... ¡Eh, tío! Me... ¿Puedo coger algo para... ...ver... ...comer... ...algo? Me deja cogerme... No, me deja coger esto. A ver... ...me necesito una taberna... ...me necesito una taberna... ...una tienda... ...lo que sea. Por favor... ...juego... ...dame algo de eso. ¡Que ahora mismo estoy reventado! ¡Vaya, querida! Ahora mismo me hace falta... ...si quiero ir por allá... ...para mirar... ...si... ...está por ahí... ¡Susupro! ¡Villarrío! ¡Una muy bien bonita! ¡Porque está en un río! Vengo a esta... ...no sé... ...no sé dónde puede... ...Pokémonos de experiencia... ¡No lo sé! Tengo miedo... ...todo este juego me da miedo... ...vale... ...tengo que hablar con el tío ese... ...que es un amigo del otro tío... ...que estamos buscando... ...pero aquí estoy buscando... ...la posada... ...aprende a leer... ...no es que nunca leo... ...porque no hay nada... ...interesante... ...en serio... ...a ver... ...yo vengo de ahí abajo... ...aquillo de allá... ...es la... ...el cuartel... ...parece ser... ...y esta casa de aquí... ...¿qué es? ...que no lo he mirado... ...vale... ...no había comida por ningún lado... ...no... ...que no lo he mirado... ...una manzana... ...mira... ...como... ...a ver si me cura algo... ...hola... ...que tal... ...que pasa... ...hermozo... ...contigo... ...puedo hacer unos buenos jamones... ...jeje... ...unos buenos jamones... ...eh... guapa... ...oye... señora... ...¿ Hasta... ...sonueva por aquí... ...eh... ...podrías orientarme... ...un poquito... ...quip那... ...ste sí... ...techi... ...pero... ...¿por qué no te preguntar... ...una de tus mil... ...s argentina, Coleman? ...iete... ...he... ...amas... ...es... ...e... ... ¿Pero que no te... ...se no essay... ... pourra... ...per... ...esno . Bueno, tal vez lo hago. Pero ¿qué...? Por supuesto. Especialmente a las personas de tu tipo. Ahora, perdóname. Tengo que ir. Esto de corazón. Vale, a ver, vamos a ver. ¡Joder! Es que no encuentro comida. En serio. A ver, este saquito. Vamos a ver este saquito vacío. Aquí algo. Otra manzana. Y esto me lo como después. ¡Lalalalalala! No te puedo dar a cojar a la lavanda, ¿no? ¡Hola! Pues lo mismo te diga. La abeja... Vale, esto es la taberna. Esto es la taberna. Menos mal, ya encontré la taberna. A ver si en la taberna puedo encontrarme algo que... ...pues las opciones, lo que sea. También tiene que haber por algún lado, pues, la típica tienda para comprar cosas. Pero ya que estoy aquí... No puedo saltar más. ¡Ay, Dios mío! Mis piedrecitas son pequeñas. ¡Hola, perrote! Bueno, señor. Me envían para ver con usted. Bueno, solo un viajero. ¿Eres Alfred? ¿Verdad? El amigo de la infancia de... un hombre llamado... Yerro. Yerro... Claro, claro. Claro. ¿Quién no lo ha? Yerro fue uno de nosotros, después de todo. Es... terrible. Simplemente terrible. ¿Quieres escuchar la opinión de un hombre viejo? Aunque... Yo... Yo siempre esperaba que... ... algo así hubiera sucedido. Malphus, perdóname por hablar de un hombre como ese, pero... ... es la verdad. Es la verdad. Es difícil para explicar, realmente... Venga, ahora, vamos a encontrar onde yers. Se será más fácil hablar de esa manera. Claro, qué divertido. ¿Dónde quieres sentarnos? Venga, va. Bueno, bueno... ...me siento aquí contigo. Que me explica todo. Venga. ¿Dónde quieres sentarnos? Bueno, Yerro... Yerro... eso es bastante un tema, ¿sabes? Estabas correcto cuando dijiste que éramos mejores amigos. Nuestros padres se conocían a los otros. Por lo tanto que puedo recordar, Yerro y yo estuvimos en problemas juntos. Al menos hasta que su madre murió. No deja... no de... de vejez, supongo. No. Bandits killed her in broad daylight on... on Penny Road. Today, these incidents are common, but not back then. The road was considered safe, very safe. She was on her way to Ark, accompanied by three other women, and they were set upon at the pass. None of them survived. Yerro was shattered. I think the worst part was how his father went downhill after his wife's death. The fishery decayed, and the poor guy filled his days with boozing and sleeping. It changed Yerro forever. Bueno, ¿cómo lo cambió? Well, that's a good question. On the one hand, he became a man, despite his tender age. On the other hand, something inside him woke up, so to speak. A desire to make more of his life. The old mother, Yerroker, noticed it and took him under her wing. He learned how to read and write, and... soon he knew all the holy verses by heart. When he didn't have to help his drunken father, he helped in the village as much as he could. Indeed, that's one way to look at it. It wasn't long before he was the... the jewel of the village. The striving young fisherman, destined for great things. Even though he was only on the path of a manufacturer. And then, the inevitable happened. A keeper of the order came to Riverville to see the prodigy with his own eyes. And behold, in addition to Yerro's ingenuity, he also had a slumbering magical talent. The keeper took him away, and a few months later, he started his novitiate. Since then, I've only seen him once or twice, as he rarely visited Riverville. I-I don't think he ever noticed how much that hurt me. Hm... Ah, eh, 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 eh ... if one of the manufacturers will make it to Sergeant of the Guard, it's enough reason for a bad song. He must have been the first novice in centuries, who was not of the sublime path. So, yes, eh... Es incómodo. Más de eso. Oh, es difícil de explicar. Creo que fue la manera en que estaba hablando de sus grandes planes. Cómo quería hacer el mundo un lugar mejor. Para convertirse en el mejor Keeper desde Loram Waterblade. Dentro de todo esto, había una... Un miedo. Un miedo, mezclado con desgracia y desgracia. No creo que estaba consciente de eso, porque... él drew toda su fuerza de ese miedo. La fuerza de hacer todo esto. Era muy difícil de aprender y trabajar día y día. Pero... Pero... Me enfocó como la luz de la luz. Es desgracia dentro del camino del mage... Que cree que puede hacer magia sin la ayuda de la orden. Primero, le da la fuerza. Pero, un día... Se desgracia en un desgracia de desgracia. Se transforma en uno de los monstruos de las canciones. ... Mmm... De todos modos... Yo solo soy un viejo. ¿Que sabe de estas cosas? Ahora, dejenme ir a dormir. Todas estas recuerdos... ... me hacen nervioso. Bien, gracias por tu ayuda Sí, por supuesto Bueno, vale Quiero decir una cosa No sé si se escucharán bien las voces Espero que sí Esclavidad audio Y está a tope Efectos, música Bueno Pues aquí estamos Estamos bien, ¿verdad? Claro que sí Bueno, vámonos ¿Qué me toca a mí hacer ahora mismo? Mapa, por favor O sea, tengo que tirar hacia acá Que aquí está el tío Vale A lo mejor con un viaje rápido puedo llegar ahí Pero no antes quiero hacer esto del niño, dichoso Y tengo que ir hacia la otra parte Y me hace falta, por lo menos, estar curado Bueno Vamos para acá Y encima el niño no me ayuda Podría ayudarme Podría ayudarme Darme unas pistas Porque yo no soy de esta aldea Podría darme una pista, hijo de hermano La abeja La abeja Ebria Algo para dentro Por el nombre parece que es una taberna Así una taberna Puedo conseguir algo para curarme Comida Venden algunas tonterías Etc, 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 etc Hola, ¿eh? ¿Qué haces aquí, allezana? Yo estaba justo no camas rumando ¡Estoy fumando de una pipa! ¡Qué malo! ¿Dónde lo puse de muy mal? ¿dónde lo puse? ¡Vamos! 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 ¡¿Qué puedo hacer por ti? ¡Algo de beber! ¡Estoy buscando una habitación! ¡Algo de beber! ¡Algo de beber! ¡Oh! ¡Un poco de esto y de eso! ¡El rabito de roja es realmente bueno! ¡Vale a ver por ti mismo! ¡Un poco de patata! Bueno, tampoco es muy caro todo. Y sal. Bueno, ella quiere esto, quiere esto. Y de aquí... ¡Qué guay! ¡Esto no lo quiere! ¡Cerveza es muy caro! ¡Normal! ¡Cerveza imbebible! ¡Por eso no lo quiere! ¡Ah! ¡Tengo un guiso! ¡Esto tengo que leerlo! ¡También! ¡Repollo! ¡Salmón! ¡Es que una moneda! ¡En serio! ¡Y qué mal rollo me da la mujer! ¡Así que viene solamente la luz en los ojos! ¡Fijaos! ¡Qué mal rollo me da! ¡Vale a romperla! ¡Vale a romperla! ¡Qué oscuro! Bueno señoras Bueno, entonces, ¿qué pasó con ese hombre? ¿Cómo te salió? Yo fui a la guarda cerca de la guarda y empecé a hablar con ella El momento que hice eso, esa corta se volvió y se murió ¡Malphus! ¡Esperamos que eso! Bueno, tengo que ir. El seminario va a comenzar pronto. Aperamente los precios leen los versos de clemencia hoy. ¡Has hablado pronto! ¡Vamos, adiós! ¡Hola! ¡No me dejan ver con ella! Por el camino digno. ¿Has escuchado la noticia? ¡Es increíble! Oh, hola ahí. Supongo que no hablas de nuevo estilo de Countess Tilbano. No, peor. El Count Dalgamora ha robado a su compañero. Solo se descubrió por coincidencia cuando lo seguía en el Inn de Fat Leoran a la noche, donde había rentado una habitación. No sospechando una cosa. Esa pobre mujer entró en la habitación de su esposa solo para encontrarlo copulando con dos huesos. Un hueso y un chico estable. ¡Y ahora preciosa! ¡Él era vestido como preciosa! ¡Hola! ¡Evan! ¡Esto es escandaloso! ¡No puedo ir por esta puerta! No puedo ir por esta puerta. La esposa de Miller. Ella conoce a alguien que conoce a alguien a quien su 5º cousin trabajó en el Inn de la noche. No voy a robar nada porque de momento... ¡Hm! Bueno, si ella lo ha dicho, eso debe ser verdad. Es triste de ver qué hombres han convertido estos días. Y en la superficie, se desplazan, se desplazan, hacen su trabajo y honoran el camino digno. Pero si lo miras por solo un segundo, las cosas se desplazan como en una caja. ¡Ah! ¡Esto es un juego! Vale, de momento no voy a ir a un juego porque... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto es leña, ¿no? De cualquier manera, tengo que ir. ¡Buenos verte! Deberías venir por un poco de té. Se ve muy oscuro dentro de la posada. Quiero encontrar... ¿Qué? Una tienda. Tiene que haber una tienda por Naiter, por favor. Maveno. Malface. Vale, entonces el que estaba adentro... La tienda puede que estemos más para arriba? ¿Se ve más para arriba? ¿Mister? Hola. ¡Hola! ¡Güeditos! Esta gente está muy cansada, está todo ahí... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, parate! ¡Mindy! ¡Mindy! ¿Es importante? ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola, papá! Solo tienes que ir con el cofre seguro. O sea, aquí yo puedo dejar cosas y voy petado. Pues yo lo que quiero ahora mismo es vender. Vender todo lo que tengo. Aunque bueno, puedo dejar la amatista, porque esto sí que lo voy a dejar. Esto también. Vale, esto... Tengo que equipármela, y esto... Vale, esto lo voy a dejar aquí también. Porque cuando tenga que desencantarla, desencantaré. Y por aquí... Lo que quiero hacer es vender. Vender todo esto que tengo aquí. Vale. Ah, mira, aquí tengo... No, esto es para hacer de pociones. Esto es de alquimia. Vale. Vale. ¿Esto sería el centro de la aldea? ¿La plaza? O algo así? ¿Es aquí? ¿Les estoy buscando? No. Es aquí. Tengo aquí un libro de estos. Y otro libro de estos. ¿Y estos carteles? ¿Tengo anuncios? ¿Tengo anuncios? ¿Tengo anuncios? Peticiones de recompensa. Y peticiones de... Anuncian... Eh... Se anuncian aquí. En el tabú en de anuncios. Eh... Se busca... Al... Sin... Sin senda. Redic. Piedra... Borrea. Borrea. Borfeudes. Múltiples de... B... B... Vale. Aceptamos el contrato. Sí. ¿Alguien más? ¿Por aquí? ¿No hay nada más? Vale. No hay. No, aquí no. Eh... Aquí... Aceptamos esto. Miramos el mapa. Y... Lo tengo por aquí arriba. Tened en cuenta que... Aquí voy un poquito perdido de momento. Cuando ya lleve más capítulos, ya lleve más rodaje... Ya sabe cómo funcionan estos mods. Principalmente. Y de momento... Eh... Este es el octavo capítulo. Puede ser octavo... ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Que se lo ha caído! ¡Ah! ¡Que se lo ha caído! ¡Hm! ¿Eh? Espera. Creo que te lo sé. Te trabajas por la orden, ¿no? ¿Por qué son esos magos wildes en el templo? Malfus, perdón mis dudas... Pero... ¿Por qué los grandes maestros se sientan con hereticos? ¡Esto no tiene más! ¿Hm? ¿Es importante? A ver... Me gustaría encontrar... Pues la... Lo que es la heredía... Todo ese rollo. ¿Qué es eso del alcalde? ¿El alcalde te dan una misión? Mira a los niños. ¡Hola niños! ¿Qué tal de estar aquí? ¡Hey! ¡Hey! ¡Vale! ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de secreto? Eh... ¡Vale! ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de secreto? Un secreto realmente genial. Verás. Si... Si... Um... ¿Qué tipo de secreto? ¿Qué tipo de secreto? ¿Qué tipo de secreto? ¡Este ahí! ¿Quieres saber un secreto? ¡Tami! ¡Tami! Ya hablaremos de ello. ¡Ah! ¿Eres el cazador verdad? ¿Que esta situación de los mosques? Opea... Opea... ¡Vale! Eh... Voy a andar a la casa del alcalde, a ver. Vamos a ver. Si pillamos aquí otra misión, o directamente nada. Pero creo que... Me tengo que... Ir comiendo... Comida. Porque... Pociones no encuentro. Hmm... Hay la quimista. Mejor ahí. Y ya. Eh... He oído que tu mujer está enferma. ¿Es así? ¿Qué tiene que ver con ti? Eh... Podría ser capaz de ayudar. Por un precio. Por supuesto. ¿Por qué tanta desconfianza? Quizá pueda... Ayudarte. Es decirle esto. Si. Hmm... Qué noble de ti. Pero... ¿Cómo sé que no eres un quack? No sé nada sobre ti. Eh... No voy a preguntar dos veces. Si quieres, me ayuda bien. Si no, me pido. Mira, sé que... Mira, sé... Mira, sé... Mira, sé un par de cosas sobre magia. Y tal vez puedo ayudar... A tu mujer. Hmm... Venga. Venga. Sube para arriba, tío. ¿Qué es ese ruido? Estoy escuchando un ruido chungo raro... Que no me está gustando nada. ¿Qué me sientes? Tío, no me fío de ti. Venga, ya me he sentado. Bueno, entonces. Vamos a mantenerlo corto. Por tres monos ahora, Matilda ha estado escuchando voces. A veces durante el día. A veces en la noche. A veces en la noche. No hay ningún patrón. De acuerdo a lo que ella me dijo cuando aún estaba lucida... Las voces parecen venir desde el mar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está alucinando? ¿Está alucinando? No. At first, she lost her appetite. Then she started vomiting. To make things even worse, she now has a fever that gets more dire by the minute. Fr. Vildas is clueless. And even the two apothekarias who quickly passed through the village said they don't know what's wrong with her. She has even stopped recognizing me lately, and talking to her has become impossible. I... I don't want to lie, stranger. Vale, y solo ella puede escuchar las voces, ¿correcto? De verdad que lo siento, ¿esas voces dicen algo? Vale, ¿y no tiene ni la más mínima idea de cuál puede ser el origen? Bueno, está bien, veré si puedo encontrar la causa. ¿Alguna vista de por dónde puedo empezar? Bueno, puede ser una buena idea. ¿Cómo procedemos? Solo vuelve a un par de horas. No ha sido demasiado tiempo desde que tuvo la última. Dime un momento con ella hasta entonces, ¿vale? Mi hermano Meldo, te dejará en vez que sea el tiempo. Vale, pues lo voy a dejar por aquí. ¿Me tira afuera? Vale, ya he entrado. Voy a dejarlo por aquí. Siguiente capítulo continuaremos. Miraremos el caso de esta mujer, la voz del agua, que me imagino que tengo que ir al mar, seguramente. Y... y a ver si encuentro lo del niño. Sí, a ver si encuentro el niño. Dichoso. En fin, nada más que deciros que si os ha gustado, dar un like, suscribiros, comentar, bla, 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 y todo eso. Y creo que no lo he dicho, pero aún estoy a tiempo de poner vuestras preguntas y respuestas, porque como he dicho, el capítulo de Star Wars y todo eso, llevo como un mes intentando grabar eso. No, un mes no, ya. Tres semanas o por ahí ya. Y nunca me acuerdo, nunca me gusta cómo queda. En fin, nada más que añadir, que un saludo, ser felices y... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!